Hemos terminado de hacer las almóndigas y la Teresa lavando los platos como si fuera una chica de 15 años con una agilidad que da gusto verla. Teresa, cuéntenos eso que decía el criado que se le murió la mujer. Cuéntenos eso, cuéntenos. Donde hay trabajo está Dios. Búscalo y llévatelo a tu casa, que yo no lo quiero. ¿Se había muerto la mujer? ¿Para qué quería Dios? El burro también se le había muerto. Y después se le murió la mujer. ¿Se le murió el burro y la mujer, las dos a la vez? Sí. Por eso después... Después ya no quería saber nada con Dios. Sí, sí. Mira, pero mi madre decía que es fe, creerlo que no se ve. Y tan que no se ve. Y tan que no se ve. Y tan que no se ve. Ni se siente, ni se ve, ni se siente, ni se ve, ni tenemos beneficios. Así nos hemos criado y tenemos que creer. Estamos en esa creencia. Creencia. Creencia, creencia. Que estamos en esa creencia. En creer que aquí queda el Dios. Todas las religiones son buenas. Todas. lo que es de creer creemos poco